Jesús Jesús te seguiré Donde me lleves iré Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Escuchando tus palabras Algo nuevo nació en mí Es que nunca nadie nos había venido a hablar así Ahora veo claro La verdad está en ti Jesús te seguiré Donde me lleves iré Muéstrame ese lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Hoy he visto como se aman los que viven junto a ti Hace tiempo que sediento había querido amar así Ahora siento que tu amor viene hacia mí Jesús te seguiré Donde me lleves iré Nuestro fe es el lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Jesús te seguiré Donde me lleves iré Donde me lleves iré Nuestro mío Todo lo haces bien Jesús te seguiré Donde me lleves iré Nuestro fe es el lugar Nuestro fe es el lugar donde vives Quiero quedarme contigo allí Junto a ti 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 Junto